Buenas tardes, estamos saludándonos desde el Centro de Control de Cultura Maya e Iyoma Cachiquel. A petición de nuestro amable público estudiantil, vamos a hablar de la guía once, la guía once que es del tercer bimestre y vamos a hablar del tema del área de Cachiquel. Las preposiciones sirven para indicar el lugar en el que se encuentran los objetos con respecto de un objeto de base. Entonces tenemos las preposiciones parui encima de, chiruche debajo de, chirich, atrás de, chiruech, delante de, parucho con a la izquierda de y parijru a a la derecha de. También tenemos la preposición con, que en Cachiquel se dice re-in. Y las preposiciones en español pues se refieren a lo mismo, a antebajo cabe con contra de, desde en, entre hacia, sin, por para atrás, según. Y aquí estamos usando solo algunas de estas en Cachiquel, por razones didácticas. En Cachiquel la palabra estrella se dice chumil. Entonces si nosotros tenemos una estrella encima de la mesa, entonces la mesa se dice chatar, pero también podemos decir mesa en español. Esto quiere decir que la estrella está encima de la mesa, pero si la estrella está debajo de la mesa, Entonces utilizaremos la preposición chiruche y diríamos richumil, chiruche, rimesa o richumil, chiruche, richatal. Quiere decir que parui es el contrario de chiruche y chiruche el contrario de parui. Vamos al siguiente par de preposiciones. Supongamos que tenemos la preposición chiruche. Chiruche quiere decir adelante. Si nuestra estrella está adelante, diremos richumil, chiruche, rimesa. La estrella está adelante de la mesa, con respecto de nosotros. Es decir, si nosotros vemos hacia la mesa, vemos la estrella, vamos a ver que la estrella está adelante de la mesa, chiruche, rimesa. Pero si por algún motivo la estrella no está adelante, sino está detrás, Entonces vamos a decir rimesa o richumil, chiruche, rimesa o richumil, chiruche, richatal. Es decir, chiruche quiere decir adelante, chiruche quiere decir detrás de. Son preposiciones contrarias. El siguiente grupo de preposiciones son parushokon, que quiere decir a la izquierda. En este caso, la persona que está viendo hacia la pantalla está a la izquierda. Su mano izquierda es parushokon. Y estamos viendo hacia la mesa. A la izquierda de la mesa. Y parirruqa es a la derecha de la mesa. Entonces, aquí tenemos la estrella. Y ya sabemos que estrella se dice chumil. Y mesa se dice chatal. Entonces, la oración aquí formada dice richumil, parushokon, richatal. La estrella está a la izquierda de la mesa. O richumil, parushokon, rimesa. Algunos hablan así. Luego, si la estrella se pasa del otro lado de la mesa, hacia la derecha, con respecto de nosotros, entonces diremos richumil, parirruqa, richatal. La estrella está a la derecha de la mesa. O, como algunos dicen, richumil, la estrella, parijruqa, está a la derecha, rimesa. La estrella está a la derecha de la mesa. Repitamos esta oración. Richumil, parijruqa, richatal. La última preposición que tenemos aquí, la número 7, es la preposición riin. Riin quiere decir con. Mesa se dice chatal y silla se dice chaquette. Entonces, aquí la oración dice ri chatal, ri king, ri chaquette. La mesa está con la silla. O a la inversa, ri chaquette, ri king, ri chatal. La silla está con la mesa. Si agregamos otro amiguito acá, por ejemplo, la estrella, ri chumil, entonces ya tendremos ri chumil, ri king, ri mesa y ri silla. O bien, ri chumil, ri king, ri chatal y ri chaquette. Y así podemos ir construyendo oraciones utilizando las preposiciones básicas en Cachiquel. Gracias por vernos y vamos a continuar este tema para explicar cómo se hace toda la guía 13 en el área Cachiquel. Gracias. 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 Gracias.